Hola hola a todos mis queridos viajeros digitales, ya estamos aquí, disculpen las tardanzas Vamos a empezar la partida de Gartic Phone, pero en lo que van llegando los jugadores Les voy a poner un poco de musiquita, ¿les parece bien? Viendo que poner música de 8 bits no me genera ningún problema No sé, creo que está mal puesta, pero bueno Aquí estoy esperándolo chicos, ya llegó un concursante, pero esperemos a que lleguen los demás Hola hola, hola sujetos como andas, yo ando bien ¿Cómo anda chicos? Cuéntenme Pasen el enlace ya va Gracias al poder de tener dos pantallas ya puedo pasar el enlace fácilmente Igualmente, si quieren el enlace también tenemos el Twitter para que nos puedan seguir Gracias sujetos por entrar Ya somos tres, hay que esperar unos cuantos más para empezar a jugar Voy a pasarle el link a otras personas Uy, están entrando varios Ay ya, agua, únanse si no los meo ¿No se estén peleando niños? Somos cinco, vamos a esperar a que llegue más gente ¿Qué onda? ¿Cómo andas observador? Ya somos días espectadores, gracias por seguirnos chicos ¿Qué onda vueltíos? ¿Qué cuentas? Déjame dar un espacio para tener bien aquí la tableta para dibujar Déjame ver qué más encuentro de musiquita en ocho bits para poner No, no está en... no está en... el enlace no está en... Oh, qué malo Bueno, vamos a buscar otras cosas Supasentai Ey, Tobito Gracias a Brandon por entrar también Por favor, pídanme el link y yo se los paso con mucho gusto Yukon, por favor, mándale un saludo a mi amigo Maui Manawi Dile que lo queremos mucho Un saludo para Mani Manawi Se les quiere mucho ¿Qué onda vas, Saru? ¿Cómo andas? A ver, ¿qué pongo? Gosei Sentai Dairenja Samurai Sentai Shinkenja Uy, somos siete Esperemos... ¿cuánto tiempo nos falta? Llevamos tres minutitos Esperemos un minuto más Y ya con los que haya empezamos, chicos Dairenja Deja de ponerle Dairenja En ocho papel Verde, me está saliendo bien, pinche feo Luriel Pero se nota que tengo más ganas de dibujar que otras veces Eso es Ahí está Si hay algo que está fallando con la tableta Pero no importa, se puede Oye No, 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 si no Es una O Ahí está ¿Rápido? Rápido Es lo que mejor me dio por ahorita A ver Yo cuando la vi A la sorda Hola, papus ¿Cómo andas, papu? Ah Ranito Destructor Deforro 64 A ver ¿Qué más se encuentra por aquí? ¿Qué más se encuentra por aquí? Kakurenja Megarenja Liveman Shurikenja Maskman Jetman Jingaman Pikachu-Con Esto es El Pikachu Disculpen por la falta de música Creo que me apresuré un poquito Ahí está Cuerpo de rata Las manos todas feas El cuerpo amorfo de Pikachu Eso es Esta madre está ahí Las patas de rata Ahora le ponemos un Un churro ahí Le ponemos un color rojo aquí Ahora le ponemos un poco más de rojo de ese color Ahora le ponemos un poco de humo gris Más o menos Ahí está Le ponemos un poquito de rojo en los ojos A la madre No me voy a decir que es un punto exe Ahí está Y ahí tenemos nuestro propio Pikachu con marihuanas ¿Qué les parece? Estamos iniciando lento, lo sé Lofi Zelda Shield Voy a ponerse de Zelda por ahorita Ahí tenemos a nuestro querido Pikachu drogadicto Que le entra a muchas cosas alucinógenas Y ahora tenemos música de fondo Saludos Kiuke hermosa ¿Cómo estás? ¿Ando bien Alex? ¿Cómo andas tú? Hola Kiuke ¿Qué onda? My friends Buenas noches ¿Se escuchó bajito? ¿En serio? Déjame debajo de la música entonces Nomás déjame Escribo aquí Avión Con Pistola Gigante Recuerden chicos Pueden poner lo que ustedes quieran siempre cuando no sea sexual Fuscamán ¿Cuál fuscamán wey? A ver si ando baja No, estoy a tope ¿Será que el micrófono otra vez está fallando? A ver, déjame le bajo A la música ¿Ya se escucha mejor? Me gustan las galletas I like cookies A ver Para esto ¿Ya se escucha mejor? Oye Kiuke Dices que quieren hacer Doom contra Animal Sí A ver Ahora Ahora Parce Espero que pases una excelente noche el día de hoy Sí Me enteré de que Creo que va a haber una demanda contra Animal Studios La empresa más god de todas A ver Aquí falta otra Eso es Eso es Ahora agarramos café Lo hacemos No tan potente Lata de pintura Ahí está Le ponemos otra capa más fuerte Ahí está Ahora ponemos ¿Qué les ponemos? I'm a fast boy Eso es Se escucha bien Gracias ¿Crees que proceda? No sé Yo creo que sí No sé No sé No sé No sé Ahí está, le falta culo. Ahí está, parece oveja, ahora no. Mmm, h4-7. Mmm, interesante. Persona narizona diciendo cosas grasosas a una mujer. ¿Se puede jugar? Claro que sí. Hola, Miguel. Sí, se puede jugar. Aquí está el link. Ah, pero vamos a empezar, así que... Bueno, un instante, ya llevamos una buena parte del partido. Acaba de pasar el link para los que quieran unirse. Ay, voy a probar la aguita. Animal Studios por nuestra favor. Ay, es que Animal Studios tiene un estilo de dibujo bien marcado. Qué bueno que siempre tengo a la mano mi handy dandy. Referencia de Animal Studios. A ver... Bien, ahí vamos. Yo solo estoy replicando lo que veo, no estoy dibujándolo realmente. Ah, no, 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 hice mal esto. Gracias a... Miel ya por seguirnos, se te agradece. Ok. Es... Verde. Café. Eso es. Ahí va. Ya veo por qué me está fallando la tableta. Eso no es bueno, en absoluto. Eso no es bueno, en absoluto. Me faltó hacerlos más grandes. Bueno, ya no hay manera. Bueno, se hizo lo que se pudo, pero... Creo que entienden la idea. Ay, Dios. Hola, Kyuoka. ¿Cómo andas, Fredex? Ando bien. Vamos de fiesta a Factory, pero... No lleven mucho botiquín. Gracias por todo. Animal Studios, sí. Ara Ara Prieto-kun. Ara Ara Prieto-kun. Ah, ya estoy muerto. Ah, ya estoy muerto. Kyuoka... Diciendo... Ara Ara. Ah... Se rifan. Todos hagan aguas. Te robaron un Ara Ara para tu... Sí, lo sé. Uh, esta Kyuoka, sí. Taquero Mamón. Taquero Mamón. Gracias a todos los 22 espectadores que estamos ahorita. Verga, se parece a Mario Bros, pero sí era el taquero Mamón, creo. Tiene como que un gorrito así. Y termina acá. Y creo que tiene pelito aquí. Y tiene su... Su... Overolcito. Eso es. mon doing, Unりました. moved. Eso es Soy el Horrible Bueno, eres un perrito Oh, y soy un dogo Oh, me encantan los dogos Mario versión tejero Cinco de asada No hay de asada No más debuche No me acuerdo como era Me encanta el dogo mago Recuerden chicos Que ahora ya tenemos Desde 5 bits se puede leer su ¿Cómo se llama? Su donación No hay taco Solo masa Allá De nada Vuelva pronto I'm a fast boy Deme cuando el pastor Vamos a ponerle narración Para ver qué es lo que nos dice El bot Tenemos más gente Tenemos más gente Recuerden gente Los que quieran entrar Solo pídanlo Y les paso el link Empecemos Todos los trabajos Se guardan Y se suben Al discord Del canal Para los que quieran Seguir viendo Y buscando su gif I zoom Empecemos Fusión de Pikachu Y Leopuni Otro no quiero andar tan crucial Ay que lindo Pikachu con coletitas Oh no Ay está bonita Yo lo paso Pikachu relax con coletas Ay Pikachu Bueno se quedó el concepto De Pikachu Soy chafa ¿Qué? ¿Por qué dices eso sujeto? Un agumon chafa ¿Cómo que una? ¿Qué? Agumon Ay está bien bonito Vamos a guardarlo Está bonito así Sújetos Pero que Mira ese agumon Todo hermoso ¿Sí? Agudios Siguiente Es como si Ves a un Pikachu Y dices Está bien bonito Pero no está siendo Sincero Ah Pero si dices Está bien culero Suena feo Hola ¿Cómo se lo anda? Bien ¿Y tú camex? Movistar en llamas Por putos malagradecidos Ya me ardi A la madre Pues que te hizo Hi-Hate Yo Movistar ¿Crees que se entienda eso? Odio a Movistar A la madre Sí Ok A mí no me tocó Dibujar Movistar Así que Una M Y un pibe Diciendo Hey Te wea 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 Ya Ya entendí Movistar Pero Pero Es una narizona Diciendo cosas grasosas A una mujer Volvió Sí Volvió el Fredex El odio a Movistar Es universal De hecho En este canal Nos llamó Movistar una vez Mientras estamos en directo Y se grabó eso Guardar Recuerden gente Todos pueden jugar Así que si se No se preocupen Eso Volvió Guardando Vamos Messi Exactamente Messi El monstruo Come galletas Peruano Dice que rico Causa Snom ¿Qué? Pecausa Come galletas Peruano ¿En qué momento Se deformó esto? Me gustan las galletas Ay Conmigo fue donde se deformó Carajo Pe galleta pana Oveja No toques esa oveja Tiene marihuana No oveja Oveja No toques esa oveja Tiene marihuana Pero No oveja Oveja siendo regañado En 2017 Pueden poner cosas Del ariopandilla Si gustan O cosas así No hay problema Goku haciéndose Unas quesadillas Ay Que rico Quesadillas Quesadilla Goku haciendo Carnita asada Y unos tacos De chinchulín ¿Qué es chinchulín? No Goku No me mates Takeria Sayajin Con doble pastor Y chile Hola Darktea14 Gracias Recuerden Los que quieran Entrar Al juego Avísenme Y yo les paso el link Tacos El padre Sí Tacos Taquero mamón Taquero mamón Oh ya Guardar Ah pues ese fue el último Yay No se deformó tanto Ya vamos Cuatro Kiyuka Piedra preciosa Kiyuka Rosa Piedra Ay ¿Qué onda Creces y comandos Perdón Diamante Perdón Estaba viendo Los momos Tonako Ya hice Montu Una bata De laboratorio Soy una Kitsune Timelapse Yuka Yuka Toda poderosa Toda famosa Ay Gracias chicos Ay Está bonita Todo Yuka Dicendo Ara Ara Ay Guardar Piedra 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 Preciosa Rata Piedra Preciosa Rata Au Se mantuvia Que Si Es hermoso Gracias Y gracias a sus 32 seguidores Que espectadores Que estamos ahorita Recuerden El link Lo pueden pedir Y se les manda Ya se descargó Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si Superman Volando Pero En un avión Ah Eso era Soy Batman Que El Batia Bien Haciendo Piu Piu Benísimo Que onda Frankie Layton Ah Se murió Otra vez La capturadora No teníamos Audio Hoy estamos Jugando Guardic Phone Y voy a ver Cuanto aguanto Hoy Un avión Élite De combate Con una Pistolita Pixel Pistolita Pixel Ay Está bonito Un avión Atracando Un Oxxo Jaja Todo tarado El avión Todo tarado A la madre No chicos Ese es un acto De terrorismo No Por favor ¿Qué es esto? Oh la madre ¿Dónde salió Todo esto? Ah ¿Guardar? Es hermoso Sí Me encantan Los emotes Del Jerry Tengo que pedirle A Jerry Saber Quien le hizo Estos hermosos emotes Sigamos Este descargo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sí Siguiente Oh no Me están Chipeando Con el Jerry Se lo comieron Los gatos Ok Yo deformé Eso ¿Verdad? Sí Lo comieron Los gatos Pikachu Fumando Mota Porque la marihuana Es proteína Mi tío Pikachu Le vende Mary Ay Dios Sí Marihuanas Dos dólares Pikachu Cobrando Dos dólares Ay Todo bonito Todo Pikachu El Pikachu Se mantuvo O sea Era una Kiuca Pero Se mantuvo El Pikachu Sintió mucha Presión De los medios Y empezó A afectar A terceros Por su culpa ¿Qué cosa? Ah Lo de Están comentando Lo de Lo de Wariaman Sí Igual Me alegro Que ya Se haya ido Todo esto Pero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Perfecto Ah Este mono Me acuerdo No es el que sale En Ay Carajo Ya la caí Es que Ranito El ranito Wey Ranito A punto De tumbar El muro De Adiós Ese tan Un ratero En Jalisco Ok Como Robando chiles ¿Qué? Ahora Ese es el güero No robes Me encantan Los dibujos Chicos Guardando Siguiente Grande ranito Den Oh ¿Qué recuerdos De 1991? Bueno Kuka Me retiro ¿Nos vemos Redex? Sí No hay problema Suerte con tu tarea Gats con Kawamas En verano Ah No sé ¿Qué es eso? Pero lo puedo Buscar Hola Ale Coronel Bienvenido Anuncio Time Mi tío Todo pedo Celebrando Que ganaron Las chivas El Gustavo No Hágale un Animal Studios Yo cuando veo Un vaquero Culosote Acá Bien rico Ay No manches Animal Studio X Nuestra Ford El We're Balax Sí Ay Me quedo Bien feo El pinche Dun El amo Dun Con retraso El amo Dun Con retraso Guardar Solo Tigres Uriel vs Dun En un debate Por stream Ese fue el que me tocó A mi En el principio Un paraguayo Le dije Cállate Uriel Un cállate Cállate Uriel Todos callando Al Urigod A la madre No Uriel Ya la cagaste Uriel Cricoso Siendo Uriel Cricoso Ay dios Uriel Bien grifo El Urigod Wey Se pasa En serio Madabando Grifo Late Guardar Nuevo juego Somos 13 Somos 13 Déjame volver a mandar El link Para los que se quieran unir Para que ya seamos más Los que todavía se quieran unir Acabo de pasar el link Se viene el debate con el dun ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Hola Nanta ¿Pero si quieran entrar? Acabo de dejar el link Sniff No se metan con El gran Uriel Sniff Creo que me van a afunar Por lo de El avión de los No, no creo Soy Si os te oiga Lo retoy ¿Qué? Claro que sí Te esperamos observador No, no creo Que vaya a aceptar El dun Mi Pikachu Cobrando Quedó bien bonito Sí Te quedó bien bonito Volteas ¿Qué onda Superivica? ¿Cómo andas? ¡Ya hizo más calor! Créanme un segundito Tengo que responder algo Por el celular Ya respondí Zorro, piedra preciosa Zorro, piedra preciosa Zorro, piedra preciosa Me encantan Me encantan Esos Esos sonidos Créanme A la madre Lechun Se volvió En mod global Gracias Ah, observador Que entró Zorro, no, no Soy igual a luz Normal Sí Recuerden Les voy a volver A pasar el link Por si les faltó Alguien unirse Para que seamos 15 Si no Empezamos En 10 segundos 3 2 1 Empezar Queremos ver el mundo Pónganse bien Grifosos Digo Cricosos Digo Curseados Es hora Es hora De ponerse Curseado Yo sé Peter Grifin Que es cuando F Conoce Al Dune Ahí está Oh yeah Frankie Layton Oh, me encanta Ese es otro Jerry Sorrito O algo así Johnny Bravo De Anime Studio A la ¿Qué? Bueno Volvamos Al Anime Studio Ok Ah, aquí está No Primero esto No No No, 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 no Eso es Un poquito de borrador aquí Ahora Hacemos No, 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 no El de abajo Quedo muy Cercano Ahí está Eso es Vamos a ir Haciendo esto Para Cerrarle el pelo Aquí tiene una oreja No 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 Ahí está Más o menos Entonces Esto va así Creo que hay que bajarle un poco más de nariz Eso es No hay prisa Llevamos todo el tiempo del mundo Se puede terminar Eso es Café Para las cejas Amarillo Cubeta Pelo Hecho Ahí está su Animando Estudio De Johnny Bravo ¿Qué onda? La Ixis Trap ¿Qué es Trap? Él no queda con la canción Ponle lentes Los lentes unicónicos Se me fue ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Lianxis? ¿Cómo andas? ¿Oveja? Asesino De Asesino Mira Un momo Es el Wario ¿Qué? No No necesito que me use Es el Wario Man Jerry Versus ¿Por qué? ¿Contra la navidad? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuánto? ¿No? ¿No? Y ya está. Ahí está. Esto es. Tengo que apesurarme un poquito más. Maldición, siempre se me olvida lo del borrador. Maldición, siempre se me olvida lo del borrador. Y lo único que conozco que tiene que ver con Navidad es el odio a tu post. Bad Jerry be like. Me falta... ¿Qué color está? Negro. ¿El cuello? No. 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 Lo que me faltaba Ay, se me olvidaba Que se me pasó, ¿verdad? Ay, Jerry Sí Kyuka Diciendo No Gracias por pasar El link Claro que así, Puffino, puedes jugar Todos son bienvenidos A jugar, chicos Ay, ahora no encuentro Un buen McDonald's, al cual ordenar algo rico El venado, el venado, ok Para el venado Ocupamos Bien Ok, esta es la frente Esta es la frente Esta es la frente Menos frente No tanto Ahí está Ahí está Café Eso es Borrador Más café de nuevo Y ahora vamos a ponerle sus cuernos Eso es Vamos a poner una apariencia nueva Ahí está Hecho Calcichat El venado, el venado Buenas, Kyuka Bueno, Kyuka Nos vemos Me voy al trabajo Nos vemos después Gracias por estar aquí conmigo, Darkty Suerte en el trabajo Que nos digan en el trabajo Que nos digan en la esquina El venado, el venado Que es a mí me mortifica El venado, el venado Hulk Duntart Preocupado por el amo Duntart El venado, el venado Que es a mí me mortifica El venado, el venado Deja a ver si encuentro Un poquito más de música Aunque creo que ya no me queda tiempo Para buscar Tengo que saber Que poner ahorita En dump Encontrando su lugar Sus Sus En el trabajo El dump En dump Esto es dump O dump Bueno Vamos a ver si puedo Trabajar con esto No, 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 no No Ahí está Ah, lo que sea Vamos, Kyukato Puedes Ay, no ¿Qué le pasó? Aquí está Se me movió el mouse Me lleva Bueno A ver Ah, por el amor a Dios Me está fallando la tableta ahora Bueno Con el mouse Vamos a arreglar esto Ahorita la regla Ahí está Hecho Ahora vamos a moverle a Dibujo una renamón Este no puedo Es lo que la gente diga Es lo que estamos haciendo En el Garthick Phone Se me pone una renamón Se dibuja De trabajo Aquí, por favor Debo vivir Chat de chats Algún día Calcifer Imaginando Que es el chat Aunque se parece Mesa Rakintor ¿Qué onda Pufino? ¿Cómo andas? Igual Les voy a pasar Unos calcetines La dislexia Aquí les pongo El link del Garthick Phone Para los que quieran entrar Kyuka dice Ahí está Lo que le pidieron Por favor No calles Ahí está Ya está Perfecto Bueno No Mano mala No 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 es la disminución Correcta Es para acá Esto es para acá Eso es Y acá Sería Este Eso es No Gracias a Pufino Por seguirnos No No Fumen Asbestos Ahí está Cuatro rondas faltan O cuántas faltan Cuatro rondas Sí No se preocupen Todos pueden entrar Es el aéter ¿Verdad? Aéter Le tiene Miedo Al Ajo Lo conozco Porque es el traje De perro La gorra verde La cara de chileno Pufino 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 Gracias a sus 30 espectadores que estamos ahorita Zep No te preocupes Ya faltan menos Qué fome Qué onda Vistas Comandas Pufino 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 No 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 Es que no hay borrador, ¿verdad? No, no hay estilo borrador Eso es A ver, ahora es que le pongo el traje A ver, es esto así Eso es Y una cubeta Eso es Ahí está Al final, Galga sí era un tape Sí, sí lo era Me está diciendo que yo Exactamente Vamos a ver cuántos Uy, van a entrar muchas personas Genial Ay, ay, ay Bueno, tal vez Papo el Fajor se va a ir Pero si quiere se puede quedar No hay problema Vamos a ver todos los dibujos Hostia, chaval Exactamente A ver El Peter Grimmel Un señor con el pulgar arriba Nooo, se perdió el Peter Griffin Nooo Y ya es para dibujar Un chico con el pulgar arriba No te preocupes No te preocupes ¿Qué onda joke show? Joke show ¿Tire los Visiones? Amodun, ¿qué vas a hacer con ese dedo? ¿Qué no? No, 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 no No, 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 no ¿Vas a dar un no Por favor de las pochas veces que…? le hicieron un disney al amo dun como que un disney soy dun disney adaptacion cinematografica del puñetas mentio del puñetas mentio by netflix dame el contenido player dame el contenido no 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 jajajaja ok guardando no le sabe si trae calidad gracias de mentio son los disney plus no 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 bueno si solo el aria no blue y porque blue y no 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 por favor todo menos a blue y no 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 es falta que lo hicieran no se llame eligiendo cebollas en el super ay blue y yay blue y comprando cebollas para los tacos ea el perro del que todos hablan no le gusta el ajo ay carajo aquí fue donde se deformó verdad si yo voy a morirse por dentro de por cursar la blu y si me duele hay que decirle tiene miedo a la jo aleja esto de mí calzico le responde a rescatarme es porque le falta un diente a no los oprión dibujarme la casa Guardar Esos no son cebollas Ay, Blue Y se me había olvidado que le iban a cursiar Las cebollas No Yo no rechazo a nadie Creo No No es no dicho por mi cara No es no Ay Me sorprende como no resaltan los pechos ¿Te entiendes? No Wario Man Te queremos Wario Man Vuela alto Al final Te volviste el mejor personaje de todos Ha subido en el taller De personajes Wario Man no se disculpa conmigo Oh Sí Animal Studios God A huevo Animal Studios Todos van a hacer lo mismo Animal Studios Patrimonio YouTube La madre Sí se quedó El Animal Studios Ok Sí Creo que te falta contexto Animal Studios es una empresa De películas para adultos que hace dibujitos Este Feos Kirby Gritón Y la cual Este Va a entrar en una demanda contra una empresa de cómics mexicana Porque agarraron sus personajes que no tienen copyright Y los me pusieron haciendo pues eso Gacy En mi lista de Perdonas Favorita está Jesús Y por encima Wario Man Estrefort Dibujos Pogno Gacy Ah Sí Exactamente eso No No busques Animal Studios Créeme No debes buscarlo Es Como que un chiste interno Del lore Del Señor Dumentio Que Le robaron sus personajes Para hacer una Pogno Gay No se Va a demandar Sí Lo va a demandar Dijo que lo van a demandar Que por eso no se debe General Jerry El amo Dume Sandoce y teniendo un hijo ¿Por qué no fue a mí? ¿Por qué a mí no me tocó? Es hermoso Calcicoco y Domengarto Metiéndose lengua rico Pecausasa Ahora ya sé por qué no me tocó ¡Ay! Son hermosos Domengarto Carajo El calcifer besándose con el amo Dume ¡Qué asco! Está bonito Hicieron la animación del güero Abrazos La cual me recuerda A la película En el trabajo Volteos Una persona Signo de interrogación abierta Animales Entonces parece La reencarnación El indebrantable espíritu humano Versus Quiso ¿Qué? ¡No! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Esquiso bendecido por su javia honoraria ¡No! ¡No, no, no! ¿El Derker? ¡Ah, no, el Doom! ¡Ay, se pasan! Ok Mira Bien Este, cuando se refieren a Doom Nomás dibuja Los rasgos de Doom son Un ojo verde y un ojo marrón Y ya Si lo quieres puedes dibujarlo Gordo, flaco, como quieras Pero cuando digan al Doom O Ario Hacen referencia A una persona de ojos de color Sí, Miel es muy inocente Creo que subimos muy rápido La vara del Doom Del Doom posting Saca de contexto Ah, es color miel El Doom Yo pensé que era café El día de lo que dijiste Del amo Doom No, Hulk Duntar Hulk Duntar Preocupado por el amo Doom Ay, nuestro amo, querido ¿Qué haría el amo Doom? Hulk Duntar ¿Se quedó el Hulk Duntar? Wow ¡No ya se meta con el amo Doom! La mole capruliana O como se diga No entiendo Perdón En serio Perdón Miel Un Hulk Duntar Dibujado por alguien Que no entoen Ahí, güey El don así ¿En qué? ¿Guardando? Ok Hay que ser menos Que hablar menos del don Yuka con traje de baño En capítulo de playa Oh yeah ¿Qué pides en el...? Ah Vasaro, hijo de tus malditas Yuka saludando Ahora que dice Wow Nada Enhoras dibujas bien chido Sí, let's go Hola Yuka pelona Diciendo ara ara No estoy pelona Las renamón pelonas Son normal Solo tienen pelaje En promedio Yuka diciendo ara ara Troste por la ida De Super Moreno Man En serio Me siento mal Me siento triste Por este Wario Neta Yuka dice Me hubiese gustado Me hubiese gustado Hablar con este güey Hablar por teléfono Con Wario Para decir ¿Sabes qué? Tienes mi apoyo No fumen Este es un lugar Que hicieron fanservice Messi Ey Ey ¿Yo qué? Nada Venga diciendo No fumen Sí, no se pasen Con las referencias Se mantuvo el Yuka ¿Eh? Guardando Que no fumen Noel del parrón Comiendo galletas Con marihuana ¿Qué es Noel? Ah, ya Chica reno bien Grifa con alguien más Oh no Que Que Ay Que cosa tan bonita El venado El venado Oh, carajo Calci Treinta años Lo chasno yo Jerry reaccionando A la pateada Cumpleañera De Leslie Fernan ¿Quién es Leslie Fernan? Adiós Wario Man Te irá mejor En la call center No Ay, ya fuera de broma Sí, me imagino Aquí casi Cuando sale de viaje La playa Ajá, gracias Jerry De viejo No Jerry Bueno Se entiende Guardar Vamos a ver ¿Qué nos puso Mian? Un gato mamado Un gato mamado Miau Me gusta Me gusta Miauricio ¿Quién es mi auricio? Ah, ya el gato ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no era Pan Amigues ¿No? No, 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 no Bueno, sí Graciasamente Me convertí en el chat de chats Algún día Calcifer Imaginando que es el chat de chats ¿Cómo nos deformamos así? Las palabras sí duelen Calcetín llorando porque las palabras sí les dolieron Ay, no Se pasan con la frente Que nadie topa más bien Sí Llanto chat Bueno Muchos me estaban preguntando Creo que en el directo pasado Que hablara de Cómo fue mi estadía Dentro del grupo De Nostrafort Por decirlo así ¿A quién crees comenté Lo que me pasó en Nostrafort? O sea, ¿cómo Afrontaba Oh, ya Ok, eso va a ser interesante Yuka en Pop Team Epic No me salió Igual está bolita Ahora te lo cuento Eso es una Relemón, ¿no? Sale Ahorita que terminamos este Les comento Las pioneras aventuras De Yukita La Renamón Furra Ep 1 Ay Gracias Yuka sacando un 1 en mates Muy mal Yuka sin streams Soy Pero yo no Yo no saco 1 Le pones más 4 Yuka jugando al 1 Ay Yuka saliendo victoriosa De una partida de 1 Le faltó ponerle 1 A la carta Maldición Guardando Menos 5 Eso me recuerda Que hay que Jugar 1 Y quien lo tenga En Steam Podemos jugar, ¿eh? Tristemente Solo se puede 4 personas Creo Dumi oveja En luna de miel Ay, está bien bonito Ario y ovejo Conocen al señor Tostada ¿Al señor Tostadas en polvo? Torbillo blue Yes Juanito dragón Uh Ahora te tocaban el tema De que oca Tienes problemas Si la gente No, no me molesta Se burla El pobre pan Cara triste Mucha gente me ha Me ha dibujado No soy for work Y no me molesta En absoluto Yo Al contrario Me halaga que lo hagan Porque es como que Bueno, ustedes saben O se ve Que es mamadísimo Ocio Haciendo ocio Este Me halaga más Porque se toman tiempo Para dibujar algo así Ocio enojado Ocio enojado No Sin madre Guardando Vamos a ver Que puso Observador Fantasma 100% Surreal No fake Eso es un metanite Espermatozoide Sorprendido Me llaman a chingada Me acordé Que una vez En prepa Apostamos dinero Al jugar uno Y nos quedamos Una hora después De jugar la salida A la madre Ciclo de la vida Ciclo de vida De ocio Que No No se la si con ocio Ocio es buena persona Ocio mendigando dinero Ocio es Ocio es mi amigo No No le hagan eso Ocio es buena persona Es buen pana Dame dinero Dame dinero Wey Ocio Yigas Exigiendo dinero Wey Denle o nos matara A todos Guardando Yuka Bueno yo ya me voy Ya que No me gusta No me gusta Ay perdón No te preocupes Me disculpo Igual se te agradece Que hayas estado Con nosotros El día de hoy Se te quiere Y los que quieran Seguir en la partida Pues se pueden quedar Nos disculpamos De corazón Voy a volver a poner Nos vemos Besaru Descansa Voy a volver a poner El link Para si quieran Entrar Gracias a Soldado Digital Por seguirnos A Ryuki Yukisome Por seguirnos También Se te agradece Bastante Hola Hola Ryuki Gracias a Paltamon Por seguirnos También Normal Así que Me prometí No espantar Más viejas En 2003 Y empecé mal No te preocupes Sujetos ¿Ahora? Ah cierto Todavía se está poniendo Gracias a los 30 espectadores Que estamos ahorita Por cierto Ok Nueva regla Por ahorita Porque todavía Es mucha gente Que vaya a entrar No conoce Parte del Dunverso Así que Nada de referencia Del Dun Podemos hacer Otro tipo De cosas Curseadas Pero nada que ver Con el Dun ¿Ok? Ok Hello Paltamon Platamon I mean Entiendo Creo que si Deja de pasarte El link Goku De acuerdo No me alejen Del Doomsit Es necesario Chicos No podemos Vivir siempre De referencia Del Dumentia Si quieren Si quieren Podemos intentar Imitación Porque animación Es muy tardado Y que a veces Nos podemos Estresar mucho Si Si Imitación Serán Pop Es la palma Del Ario A ver Si dale Ahí Ok Nomás esperar A que los que quieran Entrar Maestro Kai Y Ruki Yukisome ¿Alguien más Quiere entrar? Bueno Eres basada No puedes Vivir de Ok Recuerden Cero referencia Del Dune No todos Lo pueden Entender Ok A darle Chicos Ok Ahí está Eso es Ok Voy a borrar Por dentro Eso es Es un poquito Mejor No Ahora vamos A darle Rasgos De No me gusta Ok Es Esto No Ok Eso es Los botes De agua Están Tronando Por la Presión Ya Pronto Gente El modelo Va a venir Y ahora Nomás Hay que conseguirme Una cámara No sé Si se puede Hacer Directamente Con el celular O no Vamos a ponerle Un cuerpo De Boniri Eso es Con la Conejo Eso es Yo creo que Esto si la gente Si lo puede Reconocer Necesitamos Usar Un Super Lower Complejo De ciertas Personas Ahí está Pero ahí Piense Good Si Joe Damn Girl Se parece A Pichu Fusionado Con Ibi Boniri Es Una Fusión De Boniri Con Pichu Nunca Siempre Hablaré De Y no me Lo sacaron De la Boca No sé Por qué Tienes El Come Tiro En La Boca No No Traigas Eso Chico No Es Saludable Dicen Que Si tienes Todo el Tiempo A comer La Boca Te Vuelves Una Babosa Sujetos Ahí Les mandé Unos Cuantos Les Shanks Creo Que Puedo Hacer Algo Más Con Las Orejas Hay Suficientemente Tiempo Ahí Está Eso Es Tengo Una Idea Mejor Buen Eres Kyoka Compren Kyoka Piedras Preciosas Me Gustaría Pero Sé Que No Debo Exigir Mucho Y Yo Sé Que Mi Modelo Estará Listo Les Quiero Mostrar Más Del Modelo Pero No Puedo Por Contrato Del Que Lo Está Haciendo Así Que No Quiero Afectarlos Soy Un Borrachin Manda Link Por Si Ya Va Ya Lo Mande Ok A Dibujar B 2 Turbo 11 Casi, disculpen si me cayo, es que estoy pensando mucho. Cerro de esto aquí. Azul. Ya vi. Negro. Cerrar, cerrar. Azul. Azul. Negro. Cerrar. Azul. Color pirumana. Rojo. Ok. Ahí está. Color pirumana. Ah, creo que era así. Joder, vaya telón mi causa, el que dibujó esa mona china bien rica. Uf, pucha. Qué rico, weón, culiao con chetomadre. Se me cayó el interior, ahora debo esperar la siguiente ronda. Ay, qué mal, wezos. Voy a poner otro lo-fi y a ver si está más en, más enérgico. No, me estoy durmiendo cuando voy a escuchar eso. Necesito algo más movido. Vamos a ver. Persona. Five. Luffy. Jazz, supongo. ¿Se escucha bien? Podemos esperar. River sin duda de ser. No la puedo poner porque si me matan. Ok. Plomita, no me falles ahora. No, 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 no. Gracias por ver el video. Ok. Ah, ojalá que Uka fuese Eterna. Pues, quiero ser Eterna. Mi meta como Dalas es ser inmortal. ¿Sí? ¿A quién le ha pasado esa vaina que cuando dibujas en digital, das el botón para rellenar todo el fondo y se termina en barra? Sí, me he pasado muchas veces. En Paint, ¿sí? Me pasa bien seguido eso. Y la tableta no sé por qué está fallando tanto. Nos dicen los drivers de nuevo. Ok, creo que puedo. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me lleva. Ay, no, soy... ¿Goenji? ¿Eres tú, Goenji? Bueno. Tengo que hacer más rápido que esto. Ok. 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 Me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, ¿me lleva la que me trajo? ¿No? ¡Eso es fácil! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No me gusta alinear mis dibujos Y pintarlos porque siento que me quedan feos Ay no te preocupes Ya ha pasado dibujos En el servidor de Kyuka y acá son bocetos Y a mi me gustan Yo no sé si quedo a salvo Mis fanfictions pero mi proyecto Quede para siempre Ok Debería volver a jugar Persona 5 gente La otra vez que lo jugué No funcionó del todo ¿Qué dicen? ¿Ya he pasado dibujos? Sí Ok Un conejo ¡Vamos Karen! ¿Qué osade? ¿Qué osade? ¿Qué osade? ¿Qué osade o la 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 la? ¿Qué osade? A la madre, ¿cómo puedo hacer eso tan rápido? Bueno Si ellos pueden, yo también Casi Gracias por seguirnos esta noche Espero que la pases super Claro que sí, ¿ahora te la paso? Among Us Sus Un placer, sus, sí, un sus Ay, y todavía somos, faltan más y el tiempo sigue aumentando Ok Among Us, sí Sus Ah, es un gatito Ahí está Es demasiado speedrun, sí Ahí está Uff, esto está rápido Y va a ir aumentando más Entre más nos movamos Entre más avancemos, me refiero ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? ¿Quién entendió? Claro que sí Jugaremos varias partidas Si quieren les paso el link Ah, está bien bonita Hola, yo que estaba viendo La reacción de El perrito Taza del Dumbars Perrito Taza No sé que sea Me cagué Oh, se fue de Bursean A la madre, ¿qué es eso? Interesante Ay, a Ueso se le cayó Si es cierto la conexión En su momento Vamos a jugar bastante El día de hoy Oh, ya Hola, cincejas ¿Cómo andas? Ay, wey ¿Ese es el tipo Que habla de Warhammer? Ya Aquí un chiquicorto Los La Está en live Dibujan bien Gracias ¿Qué es eso? Creo que es un huevito Con un martillo Una espada Creo que a Bufino También se le falló El internet Regularmente Me pasa esto Con Mario Hay veces que pasa esto Aquí en lo Cuando jugamos esto No, se murió ¿Guardar? Y seguir ¿Qué? Se quedó paniqueado Por el alicate Sí El buen padre Del Warhammer Cuarenta mil Oh, el Ralsy Fumando Ah, está épico ¿Qué? ¿Por qué Popa P? Ay, mano Tengo que ir Nos vemos Custación De nada La chupapi Dejen de pelearse En el chat Pon Woman De persona 5 No puedo Poner Woman De persona 5 Porque eso Tiene copyright Así que tengo Que estar hablando Encima de la canción Si lo quiero hacer Por eso Perdón Pero ¿Y esa mamada qué? ¿Está bien chida? ¿Yota Vas a entrar A dibujar También Uy, guapote Está bien sensual Ah, así como mi tío Sí Puede que sí Ok, ahorita me avisan Si quieren el link Para pasárselos Guardar ¿Por qué ¿Por qué Un fantasma En verde? Un señor Muy enojado ¿Qué? ¿Qué les dije Que van a ir poniendo El don Chicos? El don Lábano épico Sí El goenji Me falló Bastante Un kokun Hay un personaje Semitón Joder Yo veo Por qué Se bloquea La grabación Del juego Cuando le pones Atlus No perdón Así exactamente Por eso No me gusta O sea Era el doctor 10 Doctor who Pero Quería complicarlo Oh, ya El doctor Piedra Inuyasha Eleven Inuyasha Eleven No Oh, el calamardo El doctor Piedras El doctor Piedras En los riñones Siembra de sonido Inuyasha Eleven Sí, me gusta mucho Conocido acá En América En Latinoamérica Como Super Once Está malardo Eso me dio Una idea Hay Hay Ocho bits De super Once Inazuma Eleven Eleven Hey Tobito Ah, mira Si está Guardar el calamardo Super Súper Once Feliz Dos de febrero Banda Feliz Dos de febrero Observador A mí también Pero lo vi Con obra de España Ya Ya Ah, la madre Hermoso El bellito Oh my god Está épico Papos A la mierda No se pasen Pues A mí me gusta Mucho El juego De super Once Todo lo que Llega De existir Alguna vez El universo Son dibujos Pero no De los gods El doblaje De la chica Por un hombre Más horrible Escuchado Si, yo me acuerdo O sea La verga Está peor Es que eso No Creo que podría ser Una serie Jugando Super Once Link Ya va Ya va Ayuda Creo que Me dio Lumbagia ¿Por qué? ¿Qué pasó Alecronel? Gato Sí No Wisus Porque Te tuviste que morir. No, Puffino también se murió. Se está transformando. Guardando. Siguiente. Oh, sí. Es por el fanservice. ¿Qué? Oh. Oh, ¿qué significa eso, maestro K-12? ¿Qué es una traba? ¿Mmm? ¿Acaso... te estás metiendo conmigo? Oh, lo aprendí de Ether. Aprendí de Ether, de hecho. Pero bueno, siempre existe el botón de bloquear usuarios. ¿Sí? Bye, bye. Solo dame una razón para no sacarte. ¿Qué es la recompensa del próximo juego? ¿Se llama? Ah, es para... Si mal no recuerdo, para los juegos cuando jugamos, este... Game Deck Tycoon. Ah, ¿por qué estás usando misgender? Ah, se apagó sin querer. Oh, ya veo. Igual creo que ninguna es una forma adecuada de hablarme, así que... Me disculpo. A ver, a ver, ¿dónde hay más música de Inazuma Eleven? En 8 bits para no morir. Aunque creo que sí puedo poner música de Inazuma Eleven siendo que el level 5 está muerto. Igual y sí. Sí, tal vez. ¿Guardar? Me disculpo por perder el tiempo. Sí, no hay mucho tema. Super... No. Kamen Rider 8 bits. Buscando una lista. Aquí está. Ah, ya empezaron. Ok. Baneado. Cómo les encanta, ¿verdad? Ay, cómo les encanta hacer estas madres. El Pinchimono. ¡También, Rider! ¡Rida! ¡Rida! ¿Verdad, observador? Pero, pues, es medio molesto esa gente, la verdad. ¿Qué le pasó a las mongos? Let's go. No sé, es que los dos son chidos. Ah, ya. Es un argentino. Keen Rider. ¿ able Craig? Mmm... Mmm... ... Más Debe en un ordenador. Baneado en el ordenador. Oh, Dios. No. Perdón. Oh... No, 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 let's go. Se ve bastante bien guardando. Gracias, papadio. Soy una papa. Ay, papa. Ah, mi ojo estaba cubierto. Pensión. Fidus. Francesco Virgolini, sí. Ah, ¿se mantiene? Me invitan a una fiesta, pero que no lleven carros chidos, sí. Hola, hermosa. No te gusta. No te gusta. Quería preguntar si tu fursona tiene cola. Sí. Sí la tienen, solo que no se la puse en la imagen porque pusiste para abajo. No se nota? No, no se nota. Aquí está el link para el Discord por si quieren entrar al servidor. Es una montaña. Es Paramount Pictures. No se ve ni madres, perdón. No hay problema. Es una montaña. Sí, no hay problema. Recuerden, chicos, si quieren entrar al servidor, les acabo de poner el link. Ay, el crustáceo. Está bien bonito. Ah, me parece un interesante el crustáceo. Ah, ok. No, te doy perdón. No hay problema, Frankie. Caca. Todos los dibujos están pro y no sé cómo entienden las cosas. Hay veces que se mantienen, no sé cómo. Degeneró muy rápido. Me recuerda algo salido del Hollow Knight Sea. Digamos las cosas como son. Tulio. Caca. Cacuca. Caca. Ah, no te preocupes. Es normal batallar con el mouse, ¿sabes? De modo, toca volver a ahorrar para los Kitsunabis. Sí. Sí, está activo el Gartic. Déjame te lo paso. Ahorita que terminamos. Porque perdí el link. No te preocupes. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Sí. Sí, tengo que esperar a que termine. Yo tampoco sé cómo si dibujo bien. ¿Qué es una furzona? La furzona es como que el avatar de los furries, entonces es como que con lo que tú te identificas como personaje en el mundo, en el furry fandom. A mí me gustan mucho los que son los zorros y Renamond resulta que es una kitsune, así que pues entiende y la usé como personaje. ¿En serio? Agregando a Alan Coronel a los roles. Veando si hay alguien más que ocupe un rol. ¿No? Ok. Ah, ella no está. Dándole su rol de viajero digital. ¡Listo! ¡Ah, y vimos match! Bienvenidos todos al servidor. El Among Us de un ojo. ¿Guardando? Ah, el server tiene ya rato que lo hice. Tómese una. ¡Ay, qué rico! Nada como una paleta de cervecita. El server ya tiene rato. Tiene como... Desde el año pasado. Si quieren unirse, pues nomás está el link y se los paso. Mmm, cerveza. Una rica y fría kawama, sí. Y eso se convirtió. ¡Ay, güey! ¡Homero, du! ¡Cerveza! Sí. ¡Ay, la paleta de cerveza que recuerdo cuando era niño! Sí. A ver cómo... A ver cómo de una cerveza se convirtió en una persona. No sé. ¿Y luego se convirtió en el Jerry? ¡Oye, Jerry! ¡Oh, sí! El doctor Escarlata, el líder de los Capulanos. ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! ¡Mongos! Gracias por eso sí... Gracias, Frankie Layton. Se te agradece. Tu apoyo se... Ah, ¿cómo era? Tu apoyo se siente bastante bien. Y te lo agradezco mucho, la verdad. ¡Mongos Naruto! ¡Oh, carajo! ¿Por qué no se me ocurrió? Sí, la... ¡Momasus Mamertos! Kyukasus, sí. De hecho, tengo una Kyukasus, por si de rato se las muestro. Mira el primero. Sí, lo vi. Me encanta. ¡Gracias! Me encantó, en serio. ¡Rida Exil! ¡Ay, los Among Us me encantan! Entonces... Tengo entendido que se puede... Se puede... Vínculos... Los emojis del Twitch a la Discord. Que se pueda hacer cualquier parte que... ¡Oh, ya en serio! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! Guardando. Siguiente. Oh, es Pikachu con traje de baño. Oh, ya entendí. Conejito. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Se convirtió en algo horrible! ¿Un piramide? ¡A la madre! ¿Y ahora? Creo que es un personaje de Homestuck. ¡Ah! ¡Entra bastante gente! ¿Guardando? ¿Siguiente? Ah, la Tatsumaki. Eso me recuerda que la semana pasada saliendo del trabajo me tocó ver una chica de cabello teñido de azul. Se vea bien, muy guapa. Ojalá alguien hubiese hecho eso solo. Mary Grant, la enana. Ah, sí, eso me recuerda lo que pasó de la Tatsumaki, que andaban funando una cosplayer, ¿no? Por cosplayer de Tatsumaki por ser chaparrita. Entonces la gente pensó que era... ¿Cómo se llama? ¿Que era una menor de edad? Tipos. Sí, tipoos. Sí, porque se veía muy pequeña. Sí, no manches, güey. La gente sí se pasa de lanza con eso. Shortstack God. Ah, sí, vi la foto y creí que lo mismo, pero no dije nada. Naruto. No sé, ¿y crustácea? Espera, mi turno, no te preocupes. Ya falta poquito. Guardando. Seguir. Uh, se ve hermosa. No podemos competir contra eso. Esa es la verga. Cosplay bien hecho. Está hermoso como dibujó esta... Ruki Yukisame. Dibuja muy bien. Sí. Pero no es humillación, podemos aprender de ello. Así que está bien. ¿Tú eres eso de la locura? No, 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 no. A la madre, ¿qué? Tomase... ¿Quién es el Docs? ¿Qué pasó? ¿Está transformando un pollo? No sé. El Joseph, sí, el pato Nancy. Ah, ya. Se transformó en Dogman y luego se convirtió en un cocodrilo, sí. Se iba a convertir en calcifer. A ver... ¿Guardando? Ya pueden entrar los nuevos. Somos 13. El calcicroc. Es que los gringos no conocen las chaparretas adultas, en fin. Solo tienen hambre de pan pienta. Y en una... Y en una prenda. Yo ya me voy. Nos vemos, Brandon. Descansa... Descansa... ¿Quién era normal? ¿Una normalita? Descansa... 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 Rikur Yukisame. Bueno, Kika, me despido. Un abrazo. Y que pasen bonita noche. Gracias. Ya le decimos que... ¿Quién quiere jugar a animación? Yo me tengo que retirar. Ok. Nos vemos todos. Te cuidas, Kika. Buenas noches. Buenas noches. ¿Normal? Será normal. Con el número que tenemos es perfecto para normal. Ya va. Ya va, ya va. No, yo todavía no me voy. Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Cómo anda Sebastián? Normal, dale. Cuidense, banda. Yo, pórtese bien. A esta hora sale el Coco. ¿Cuál de las todas las Coco? La... ¿Asa Coco? Bueno. Los que estamos y los que vayan a entrar, avisen. Para mandar el link. Chao, observador. Estoy a la espera de... Uy, sus Lara. Ahí está. Muy bien. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ok. Estamos todos. Vamos a entrar a normal. Tres. Dos. Uno. Vamos a empezar. No puedo. No puedo. No puedo. ¡Como no! Pues como tengo que terminar de comer, no tengo nada. Que sea, que lo voy a hacer. ¡Muchas gracias! ¡Mmmmmm! ¡Que bueno! ¡Soy muy bien! Y, aquí estoy. ¿Que pasa? Cuando eres yo soy Kyuka Zorro, piedra preciosa Gracias Alan Coronel Among Us Vamos Esta vez no puse nada que fuera Gatekeeping Gatekeeping sobre el Dementio ¿Ok? No 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 Eso es Mh-hmm Me lleva Lo hice muy Paticorta A ver Ahí está Bueno es Kyuka Me recuerda a los paretos bailando así Se vio muy Cute Gracias Igual tengo que mejorar más Tengo que hacer mejores Más mejoras Últimamente me han estado llegando gente Siendo esas cosas de Mandarme mensajes feos Y todo ese pedo El vaquero De las Américas Me gusta como se ve con estilo plumón Me gusta así Ranitas Me encantan las ranitas De hecho Pero mis padres me metieron en el miedo De que las ranas se generan granos En las piernas Y en los brazos Donde tocan las ranas Así que nunca Me acerqué a una Demasiada Tenía miedo De que me salieran granos Feos Y todo ese pedo Y quien diría Que al final Lo que me generó De granos Feos Fue una Fue una Maldita Toalla Infectada Con sangre Fue una ¿Se cerró todo? Sí Ahí está una nube Yo también Licuado de... ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Porque es como que te lo tomaste Creo que sí entendí el mensaje, ¿no? Bueno, ¿cómo se escribe? ¿Qué significa EW? Alta cocina, ¿en serio? Eso no me lo sabía Hola, sujetos ¿Cómo andas? Pero yo no me saqué, ¿no? Ah, ya Es que no sé, hay veces que no entiendo sobre la cocina Ah, el EW es como una carita de Anya Ah, ya De hecho En Lima Licuadre ¿Qué? 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 Te donás cheer X-15 Yucan, de acuerdo que cuando estaba chiquito Unos primos me hicieron tomar champú Yo lo hice Y ya no recuerdo qué pasó Pero sé que estuve normal X-B Sí, pues es que el champú no hace mucho daño Solo es jabón Sí, es normal No hay nada de malo Además Que estás de pana Muchas gracias también a Donas Por sus 15 bits Sí, pues te digo El champú no va Te limpiezas por dentro No, pues yo Yo de morrilla Agarraba la botella Y a veces agarraba un poco de champú Lo ponía en la boca Y hacía burbujas A la hora de bañarme Sí Ok Ok No tiene información No, 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 no. ¿Que es un bote negro en la imagen? ¡No! Si, ¿que es un bote negro? ¡No! ¡No! Creo que la cosa esta llamada anfibia, ¿no? ¡No! 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 ¡No... El proyecto Amphibio Yuka vs Yuka Begin Eso sería interesante ver ¿Qué es el aniversario? 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 Dumento viendo al... Jerry... Mamado Ahora te vengo y me voy a ir, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es el aniversario? No me parece que es un aniversario. ¿Qué es el aniversario? No estoy en cuenta. El contrato de esta forma es una lugar donde se encuentre. ¿Qué es el aniversario? No estoy en cuenta que la posidad es importante. Un abuelo aquí en la tecla es el aniversario... O sea, perfecto. Quiero saber.. ¡Evan a ver! Un fantasma San versus un negro. No sabe cómo es San XD, y yo no sé lo que dibujó. ¿Qué? ¿El San? ¡Wow! ¡Qué wea! ¡Me! 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 ¡Es el San! ¡Es el San! ¡Guardar! ¿Qué? ¡Jerry, mamá! ¡O mejor dicho! ¡Ahora está con Tiner! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Diamante, Uriel, Ratón! A ver, ¿por qué no me llegó el diamante, Uriel, Ratón? ¡Oh, ya vi! ¡Galaxia, Chota! ¡Galaxia, Wander! ¡Sí! ¡Diarrea simpeando a Gendred! ¿Qué? Creo que... Emoji de Kaka enambrado de gato blanco. Te quiero mucho, Uriel. Todos queremos un Uriel. ¿What? Sí. Kaka encontrando el amor de su vida. Sí. ¿Guardando? Soy Sujetus. Dibújame como te imaginas que soy yo. ¿Los modos se viven vergas? Death Sex temporada 2. ¡No! No sexo. La obra menos mediocre de oveja. No sé, yo creo que la de Kaka es la más mediocre. Todas... Otra obra mediocre de la oveja. Otra obra mediocre de la oveja. El homectodo medio creiculero de oveja. Amphibio. 3.10. No sé, parece un cocodrilo y un jabalí con traje en un desbate. ¿En un desbate? Oh, Dios, no, 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 no. No debates no, no. Siguiente. ¿Qué es Super Saiyan? Sí, soy color chufufa. ¿En serio? Digo no, ¿qué? Soy Ario. ¡No! Soy Ario contra Oye, Jerry y Super Saiyan. Yagin. Jerry. Me encanta cómo se fue en el DUN, ¿eh? Todo flaquito, todo muerto. Entonces aquí sí le sabe en el DUN, ¿ok? Un diabatillo no le hará mal a nadie. No, 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 no. A mí no me gusta. ¿Curifeo? ¿Los curifeos? Yagin. Eso es. Patricio, me haremos asustado. Patricio, me haremos asustado. Guardando. Me gustan mucho sus dibujos, chicos, la verdad. Y recuerden, todos se ven su vez al servidor. Miren, se van a hacer un corte de pelo, cara de zorro, piedra preciosa. Oh, no, me convirtieron en Red Bromber. RENAMO NUBE AMARILLA EWE URO VIENDO A GOGETA ANTE DE U ¿Antes de qué? A la madre, le quedó bien vergas UN POJON SIN ROSTRO PUNTO EXE 3A PUNTO EM CREEME, WILLO BE INO NO, AHORA ES UN EXE MÁS GOKU FASE 6 NO, TABLOS ESENCIA ESENCIA, EXACTAMENTE ES EL GOKU ESENCIA, GENTE DE EXTEMPORADA 3 TABLOS TE DIO LA PROTESA DE POSEERME NO LA ESPOSA DE CALCIFER ¿QUÉ? NO EXISTE GERRY Y LA CHAT ESPOSA MIENTRAS CALCILLORA EN UNA ESQUINA ¿De dónde vieron el GERRY? AY LA COCODRILITA TODA CHONCHA GERRY PAGIN, ESO NO SE HACE CARITATRUSTE CARITATRUSTE GERRY TIPLE X TABLOS TE ESTÁ CONTROLANDO Y GATICOS NO, ESO NO SALE NADA PERO ESO YA EL MISMO EQUIPO EN TRENO PARA MATAR FUROS PORQUE ENCONTRÉ QUIÉN ES EL IMPOSTOR QUIÉN ES EL IMPOSTOR EL SAS DEL SAS UY, SUS, PORQUE TE TE FAILE A TI SIEMPRE CONECCION SUS Yucca y Jerry en Among Us Yucca y Jerry en Among Us Yucca y Jerry en Among Us Por cierto, qué buen ship ¿Por qué me están shippeando con él? ¿Ocio por qué? ¿Se confió un ship got qué? ¿Guardando? Siguiente Con madru, ocio es con madru, sí Hombre araña comiendo en la oficina venosa Oh Una hormiga jugando pelota en el agua con una pierna Oh Tampoco Time to go Oh Homigas jugando futbol y golazo para el equipo de hormigina No ¿Por qué una lupa matando hormiguitas? No Oh No No ¿Qué piensa? ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Oh no! ¡Fueron convertidas en...! ¡Ocio mariquita con madre! ¿Qué? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Guérdanos! ¡Oh no! ¡Kyuka huye de la Yuyu te va a encontrar! ¡No! ¡Gracias a Belén Goldman por seguirnos! ¡Goku vs un perro! ¿Pero eso es un gato? ¿Eso es un cocodrilo? ¡Pelea en el cielo tipo Dragon Ball! ¡Hombre Invisible vs Pana! ¡Hombre Invisible vs Pana! ¡Ok! ¡Hola! ¿Cómo estás Belén? ¡Hombre Invisible vs Pana! ¡Hombre Invisible vs Pana! ¡Hombre Invisible vs Pana! ¡El Jerry! ¡Eso Kyukin! ¡Majiaros Auroba aplaude con orgullo a Zyuka linda hermosa! ¡Maldito sea! ¡Hombre Invisible! ¡Es Hombre Invisible! ¡Hombre Invisible vs Pana! ¡Hombre Invisible! ¡Solombre Invisible vs Pana! me encanta esta among us esta bien chido among us vaquero oye a pongkan balin balin? a ver es nooo pareci sus vaqueros si no 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 nooo si es el de animan estudios carajo guardando me piden que saque que mis aslada me pidió salia si lo expulso para volverlo a invitar esta creo que ya va a ser la ultima del dia de hoy chicos asi que valga los que quieran entrar ahi esta el link pueden entrar sera me gusta mucho Kamen Rider na 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 no es gracias me sorprende cuánto dios en los pueblos pero chido Que rápida Phantom Kitsune Yuka Raida Phantom Kitsune Sería más como este Gitz Nada ¿No te deja entrar o qué? No sé ¿Es otra cuenta o algo? A ver si te permite entrar A ver, esperando ¿Se cayó en internet? No hay pex, aquí te esperamos Aquí te voy a poner el link Para los que se les cayó Aquí estoy Esperando ¿Eso o cierro la sala Y creo otra? A ver si así ya puede entrar Por dos Hágale un cangrejo ¿Qué? ¿Sí? Pamela, ¿qué? Por favor Sí, voy a cerrar la sala Y la voy a volver a abrir No se preocupen Ok, no, la puedo cerrar Ok, voy a abrir otra Ah, no, la puedo cerrar la sala Estoy en directo Bueno Voy a darle Ah, no, la puedo cerrar la sala Buenas noches Acabo de abrir la sala Para que todos entran de nuevo A ver si ya entré Puedo entrar Y sus laras Bien ¿Puedo dibujar viejas Sabrosas, sí? Pasa el nuevo link Ya va ¿Qué? Ah, es cierto Los piperos Esperamos que entren Otros poquitos más Para volver a hacer nueve Ocho Bien Es un número par ¿O no? Sí Para los que no saben Del tema Por eso lo puse así Ah, ya Es que decía cueca Y es de Que yo sepa las cuecas Son otra cosa Y me falta Damn When Kyuka Te acepta la soli De disco Lo estoy feliz De nada Y ya Recaractando agua De nada ¡Gracias! 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 ¿El? ¿Qué es eso? ¿No es lo que me pidieron ustedes? Resa Kawaii Desune Pues es lo que ustedes pidieron en Kikapoto Cuando tengo inspiración puedo, eh Más que nada me salen esas cosas por sí sola Así que, hey Oh, de la peguera Jeanne Ya, si, 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 si Ah, me faltó una E más D en Desune Desune Ay, me acuerdo cuando tuve que dibujar Que en el servidor Que estaba con este Aether y los demás Jerry vs. Bacheta de la pelea por el amor de Jerry A la madre Me acuerdo Que en el servidor de Aether y Haru Yo si lo hago Gracias Donas Este, como se llama Este, un día estábamos ahí Y nos tocó poner Se pusieron bien cursados esa noche Y estábamos dibujando a esta ¿Cómo se llama esta chica? La Sassil Y pusieron Sassil Poto también Y pues tuvimos que dibujar a la Sassil Culona Si, está bien Donas, no hay problema Unas Las nalgotot Al fin He hecho una obra de arte Quiero ver eso, porcas Así además Tengo más tiempo para leerlo, chicos Ya está Son las 3PM Hoy llega Oveja Esperando A su Guay Me encanta como les quedó Está bonito Me gusta como se ve Oh, está viendo fallas eléctricas Lo acabo de notar en la tele Tuve un parpadeo No es así ¿Eso o mis ojos están fallando en él? Y ya estábamos la batería celular Ya le... Oh, quiero ver eso... Ahí... Etiquétame, por favor Tire ahí en Twitter Si es que tiene en Twitter Y no te lo paso Sassil ¿No? Ya no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Por Nelius. ¿Cómo la represa? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí está, vamos a usar amarillo para terminar la manga aquí, eso es, color negro para la línea de los brazos, vamos a ver, oh, ya se está acabando el tiempo y es el último dibujo. Hola amigos del Perú, de Perú. Ah, por cierto, sí tenemos muchos amigos peruanos, de hecho, por aquí. Yo soy de México. Así que por ahorita creo que están adelantados a nosotros. Dos horas debe ser la una, tal vez. Sí. Son las doce y cuarenta y cinco en mi país. Ok, entonces debe de ser de Colombia. Bueno, mi caosica. ¿Narración? Sí. Y esta es la última que tenemos el día de hoy. Se les agradece mucho por venir. Y antes de irnos vamos a ver toda esta. Perejoso montando una oveja. Son animales. El boom cuando no se toma sus medicinas. Es que de pleno ya tengo que terminar. Me disculpo. Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Pues como yo estoy sola en la casa, pues tengo que cuidarla completamente, así que... Tengo que ir a poner toda la seguridad que falta y ya después me tengo que ir a dormir. Así que les pido una disculpa. El día de mañana veré si tenemos algún directo o algo. Y en fin de semana veré... Vamos a ver el cómic de... Nostra Forge parte 1. Bueno, tomo una. No, oveja... ¿Qué ha? V, 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 ando muy jota y duda. Wow. Ahí dice Jodney y tiene playera roja. No se preocupen. Casi siempre jugamos de Mingar Tifón, así que no estén... No estén preocupados. Spice. Bloqueo. Bloqueo, bloqueo. Soy la roca. Bloqueo. Joder, bloqueo. Joder, bloqueo. No, se volvió a vaciar. Sí, hay muchos seres que halló la conexión esta noche. Pinche conexión mala. Muesh. Guardando. Seguir. El pibe motosierra. El pibe motosierra. Mi intento. Un tipo motosierra lamiendo sea otra motosierra. Eso pasa cuando tienes tecno... Techo de lámina. ¿Qué? El pibe motosierra. Ah, la madre. Sí lo... Sí lo vieron bien. Ah, huevo, concha. Es una de doblaje mexicana. Ah, sí es cierto esa cosa. El Chen Showman con doblaje, comadre. Así todo Cholomía. Así como yo, pero la pade con... Ah, hola, quiero hacer stickers para tus directos y tu server de Discord. ¿Se puede? Claro que sí. Guardando. El final de Amphibio si fuera buena obra. Eso les pasa por tener Telmex. Yo tengo Telmex y ayer me falló bastante bien feo. Amphibio. Daveni. Ayer me hizo que se me callara toda la conexión de las partidas. ¿Verdad? Estás despreciando a una burra. Amphibio. Exacto. Voy a ver si puedo conseguir el mejor internet. O al menos que llegue hasta acá arriba para no tener fallos. Un SGT con forma de RAM. Guardando. Y ahorita que terminemos voy a subir todos los GIFs al servidor de Discord. Para que estén al pendiente. King Kong con diabetes. Obra de arte. Obra de arte, exactamente. Esa es obra de arte. Hermoso. Perfecto. Hay una waifu. Admiro. Admiro. 10 de 10 pleb. Gracias a alguien común por seguirnos esta noche. Ya estamos terminando de hecho el directo. Así que... Estamos a punto de terminarlo. Pero... El día de mañana o el fin de semana tendremos más directos. Guardando y... Sigamos. Gustavo. Asesinando a Super Warrior Man. Al fin, fin. Reconocí a Snip, Snip. Sí. Gracias por venir. Wario Man siendo papeado hasta morir. Lo mató. Snip, Snip, X, D, 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 D. Y así me convertí en el artista de artistas. Super Warrior Man muerto en Sony Vegas. ¡No! ¿Por qué? Me convertí en el artista de artistas. Exactamente. Wario Man con Sonic en Las Vegas. Wario Sonic en Las Vegas. Oh, ya. El paraíso de Super Warrior Man. Vive por siempre. ¡Ay, Dios! A donde vayas siempre estaré ahí. ¡Ay, qué triste! ¡En serio! ¡Ay, Super Warrior! Perdóname. Perdónanos por tan poco. Guardando y seguir. Oveja con chichis. Kyutapoto y Jerry calentando agua. Eso es lo que querían, ¿verdad? Oveja con chichis. Kyutapoto y Jerry calentando agua. Eso es lo que querían, ¿verdad? Oveja con chichis. Oveja con chichis. Yucapoto mientras Jerry hace su tiempo. ¿Q? ¿Q? ¿Qué bendición causas? Una oveja y una Kitsune culona es rico. No sé qué es eso, pero se ve chido. No sé qué es eso. ¿Lagarto nalgun, please? Sí. De hecho. Cuidado. Agua. Agua amodendante. I am the storm. Vive por siempre nuestros corazones. Sí. Oseonargas. Tal vez. albañil es todo pero si cae xddd jajaja miralo todo tonto xdd albañil no opcionario si mesa y unos pitufos peleando y unos pitufos peleando pitufos jugando a manas me gusta su imaginación chicos a manas versos pitufo gruño eso se pone feo ay wey te vas a caer el filero guardar desde esta taigo rolli 780 por seguirnos y esto acabas de llegar a justamente cuando estamos a punto de cerrar en directo espero se te agradezca el follow el dia de mañana seriamos viendo mas directos igual esten al pendiente chicos fresa kawaii desune wow no 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 fresa kawaii desune nota hola a todos holaa mamá y torpuk Oh no, es un chompet No, de nuevo No, de nuevo ese juego Guardar Ah, ok ¿Qué nos vas a decir, Pedro Pro Max? Hola, ¿qué tal? No pasa nada, mañana estaré Gracias Es la... Es la... El de esa fresa Es mi hermano Oh, genial Eso chido Me gusta, me gusta, me gusta Guardando y siguiendo La novia del calcifrente ¿Así la sabía? Déjame ir, amor No puedo, soy chat Déjala ya, me la ligue Deje a esa diez allá, compa No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo Mi hermano está ahí Y... ¿Cuál es? Nada más real Oh, ya le... Trurururu Guaifu Guaifu A la próxima voy a usar esa cosa Para hacer lo que no Guardar La última de todas es mi bro Es... ¿Porcas? Ah no, Didonas Ah no, Yuta Obviamente no iba a jugar Eso me... No mamá Déjenlo chicos Pero bueno chicos Les agradezco mucho Por pasarse el día Esta noche conmigo El día de mañana Estaremos haciendo directo Y si no Lo estaría avisando Tanto en la página De Twitter Como en el servidor De Discord Los que quieran entrar Ya les paso El servidor chicos Vamos a ver Antes de irnos Voy a pasar el servidor Para los que quieran entrar Y estar al pendiente De los directos Bye bye porcas Bye bye patacios Aquí está el servidor Para los que quieran entrar E informarse Si mañana hay directo o no Sin nada más decir Thank you to Fox La Kitsune Digital Muchas gracias Soy Kiga Fox La Kitsune Digital Y nos estamos viendo En el siguiente directo Bye bye Nos vemos chicos Descansen Se los quieren Bye bye Ay mamey Oh Dibujan bien chido Me gustó Descansen chicos Y nos vemos Bye 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 Gracias.